En Calvario estaba una cruz levantada Soy a ti, a mi Cristo al salvarme Era el Hijo de Dios que me muestra tu fría Por salvar a un mundo perdido Jesús en la cruz de Bilema Jesús en la cruz de Salvador Aunque otros adoren la cruz de Jesús Yo adoro a Jesús en la cruz Conocí a la cruz como el tema de penas Más aquellos que le clavaron No sabían que ahí él ganó gloria apenas Por salvar a un mundo perdido Jesús en la cruz de Bilema Jesús en la cruz de Salvador Aunque otros adoren la cruz de Jesús Yo adoro a Jesús en la cruz Otros pueden lugar a la cruz de mi Cristo Pero yo a mi Cristo adoro Aunque aprecio la cruz Solo es de mi canto Cristo salva a las almas perdidas Jesús en la cruz de Bilema Jesús en la cruz de Bilema Jesús en la cruz de salvó Aunque otros adoren la cruz de Jesús Yo adoro a Jesús de la cruz